Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, para que miren sin ver y escuchen sin oír ni entender. Así se cumplirá en ello la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis hermanos, qué tremendo el mensaje de hoy. Fíjense, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque tienen el corazón embotado, porque se han llenado de orgullo, de soberbia, de vanidad, porque simplemente no quieren acoger la palabra en sus vidas, no quieren acoger el mensaje de Dios, ni quieren comprender la salvación, ni aceptan la salvación que viene Jesús a ofrecer. Por eso dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Dichosos vosotros, porque veis lo que estáis viendo. Porque muchos quisieron ver y no lo vieron, pero ustedes lo están viendo. Se refería a los profetas y a tantos que añoraron tal vez la venida del Mesías y no la alcanzaron. Pero también se refiere a nosotros, que hoy podemos acoger o no la palabra. Por eso hay una pregunta. ¿Tengo yo embotado el corazón y me resisto a creer? ¿Me resisto a acoger a Dios en mi vida? ¿A dejarme tocar, sanar, liberar y transformar por Él? ¿O soy de los dichosos que hoy he aceptado a Jesús en mi vida y entonces tengo la oportunidad de celebrar la Sagrada Eucaristía, la confesión, de rezar el Santo Rosario, de vivir constantemente un encuentro íntimo y personal con Jesús? ¿Por qué Jesús es el número uno en mi vida? ¿Por qué Él ha venido para tocar y transformar mi vida? ¿Por qué ha hecho de mí un hombre nuevo? Porque me ha dado la oportunidad de dejar atrás el pecado y recomenzar mi vida y dar frutos de salvación y dar frutos de conversión y dar frutos de vida eterna. Dice, hermanos, dichosos nosotros, si abrimos el corazón, dejamos que la palabra penetre, dejamos que Dios toque nuestra vida y le dé pleno sentido. Dichosos, dichosos, dichosos quienes aceptan a Dios en sus vidas, quienes lo entran a ser parte de sus vidas, quienes le permiten ser y dar sentido a la vida. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.